¡Hola, hola! Espero que estés pasando un día maravilloso. Bienvenido a este tu canal, te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y le aplastas a la campanita de notificaciones. Y bueno, pues ya casi es primavera, estamos a escasos días y obviamente el color de nuestra ropa ya cambió, al igual que el tipo de tela. Y siempre le he dicho que nuestro accesorio invisible, pero muy necesario, es el perfume. Y pues obviamente también ya buscamos aromas a lo mejor más florales, y pues acá les traigo algunas recomendaciones, así que si a ti te interesa, te invito a que te quedes viendo. Y bueno chicos, como primera recomendación para la hermosa primavera, les quiero presentar a Chance Eau Tendré de Chanel, que ya se los he mostrado bastantes veces, pero es que realmente chicos, es un gran perfume que puede gustarle a cualquiera, no incomoda, por el contrario, su aroma es de lo más, de lo más delicioso. Es un perfume bastante floral, con toquecitos de membrillo, que lo hace frutal, también abre como con notas un poco cítricas, como lo es la toronja, pero eso solo se siente como que en los primeros minutos, también tiene jazmín. En general chicos, es un perfume delicioso, realmente como para todas las edades, es un perfume limpio, súper llevadero. Este perfume es como que la eterna primavera, porque es refrescante, es chispeante, es alegre, es muy muy rico, bastante femenino. Yo lo recomiendo más para el día, como para uso diario, quedaría muy bien. Yo no lo tengo como para uso diario, porque realmente es un perfume que en lo personal se me hace pues como que un poquito caro, pero sin embargo ya le he bajado. Tiene buena estela, aunque no es nada invasivo, es muy agradable para los demás. De duración, también tiene buena, buena duración. Es de los perfumes que a mí mejor me fijan, tanto en piel como en ropa. Y este chicos, es como muy refrescante para esos días de verdad calurosos, que el sol está pero potente. Este se los recomiendo bastante, es un aroma muy muy rico, muy llevadero, agradable, perfecto para días calurosos de primavera. Y pues sí chicos, acá quedo en la primera recomendación. Como segunda recomendación, este es un perfume bastante juvenil y les estoy hablando del Be Delicious Fresh Blossom de Dona Caran. Este es un perfume muy frutal, tiene como nota principal y a lo que huele en general todo el perfume. Es a manzana roja junto con la nota de rosa, que lo hace un perfume sutil, femenino, delicioso. Por eso, este es un perfume con una estela de moderada a suave quizá. De igual forma, para usarlo de día principalmente, como para uso diario. Es bastante llevadero, como para disfrute personal, porque realmente no es un perfume que proyecte tanto. Es más bien como para que alguien que se te acerque a saludarte, o para que tú percibas nada más tu perfume. Es un aroma bastante sutil, completamente huele a manzana roja. Es chispeante, es un perfume también del tipo limpio, refrescante. Este me encanta utilizarlo en días así bastante calurosos, que sé que voy a estar en constante movimiento. Este se los recomiendo un montón. Y bueno, huele delicioso. Como tercera opción, les traigo un perfume que, bueno, es todo un clásico. Les estoy hablando de Halloween. Este es un perfume, chicos, con olor a violetas. Violetas así como del tipo dulce, pero bien balanceado también con sus notas marinas. Es muy rico, súper, súper rico. Es así como floral, pero con su toque dulce. Es bastante delicioso. Este se lo quieren usar tanto de día como de noche. En lo personal me gusta más utilizarlo de día. Tiene una estela bastante agradable, bastante llevadera. Igual, muy femenino, pero con... Yo siento que como que con un toque ahí medio elegante. Me gusta un montón, chicos. Este perfume es uno de mis favoritos. Un infaltable realmente. Igual perfecto para cualquier ocasión. Desde, no sé, una salida casual hasta quizá una fiesta un poco más formal. Me gusta bastante. Tiene, pues, estela moderada a potente, dependiendo cuántas atomizaciones nos apliquemos. De duración, yo creo, alrededor de unas 8 horas. Es un perfume que sí te van a percibir los demás. Me encanta cómo proyecta. Es igual como medio... A mí se me hace como un perfume nostálgico que te abriga. No sé. Me encanta. Súper, súper femenino. Ideal para cualquier edad. Como cuarta opción, les quiero enseñar al perfume Fantasía de Anna Sui. Este perfume, chicos, es una completa belleza. Obviamente, desde la botella, con un unicornio. Este perfume, básicamente, a lo que huele es a frambuesa, con su toque de ciprés. Siento que esa nota la tiene bien marcada, sobre todo en su salida. Ya como secado final, tiene también por ahí la nota de praliné, lo cual lo hace un perfume más que delicioso, chicos. La frambuesa se mezcla con el praliné. Y bueno, ya se podrán imaginar. No es un perfume empalagoso que te hostigue o que no se soporte, quizá, de día. Para nada. Al contrario, este perfume es primavera pura. Si no soportas tanto los aromas, pues, poquito más dulzones de día. Te lo recomendaría de tarde noche, pero yo me lo pongo de día, chicos. Y se siente la estela. Deliciosa, femenina, para que te sientas muy, muy bonita. Chicos, este es delicioso. Y la verdad que, vean, ya le voy bajando bastantito porque me encanta. Este es un agua de tocador. Sin embargo, siento que tiene buena duración. Alrededor de seis horas. Cinco, seis horas, más o menos. Y con una estela, con una proyección muy buena. En lo particular me encanta. Es sumamente delicioso. A frambuesa, praliné, ciprés. Bueno, es una delicia, chicos. Ideal. Yo lo recomiendo para usarlo de día. Pero les digo, si ustedes son como que más, no de perfumes tan dulcecitos, lo recomiendo para tarde noche. Pero en general es muy, muy llevadero. También tiene como que su toque por ahí elegante, sofisticado. Y bueno, me encanta. Como quinta y última opción, es una de las adquisiciones más recientes que yo haya tenido. Y este perfume quizá yo lo recomendaría ya sea para día o para noche. Pero hay personas que no les gusta tanto como que la vainilla de día. Entonces, pues, es perfecta para utilizarlo de noche. Y les estoy hablando de Yes, I am de Cacharel. Es un perfume que de igual forma tiene la nota de frambuesa bastante marcada. Pero se siente, como les comentaba en un video de su reseña, se siente como una malteada de frambuesa. Y lo que lo hace ser como cremoso es precisamente la nota de leche que tiene este perfume. También le podemos percibir un toque allá lejos de vainilla. Pero, por supuesto que sí se percibe. Es un aroma este, chicos, sexy, alegre, jovial. Tal, igual, les decía, pónganse un vestidito este perfume y ustedes están listas para conquistar a lo que ustedes quieran. Está muy, muy, muy rico para esta temporada porque sí es dulce, chicos, es dulce. Pero no es un dulce abrumador, no es un dulce que te duele la cabeza, que no se aguante en días más cálidos, para nada. Por el contrario, es un perfume que te hace sentirte súper linda, que te levante el ánimo. Muy, muy rico. De proyección, tiene una estela moderada, decente, se deja percibir. Es un perfume que, por supuesto, te van a elogiar. A mí me lo han elogiado en diferentes ocasiones. Duración, pues, unas 4 o 5 horas a como que a la quinta hora ya se siente muy a ras de piel. Es un perfume que definitivamente a mí me gusta reaplicar. Por eso les comento que es dulce, pero muy llevadero. Muy para esta temporada de primavera, que a lo mejor, pues, en esta ocasión del año no hace todavía como que tanto calor. Entonces, pues, sus tardes, noches son más, más frescas. Chicos, este perfume es perfecto. Perfecto, riquísimo, femenino, sexy. Y también, por qué no, para uso diario podría quedar perfecto para el trabajo, para usar en la oficina, queda ideal. Y, pues, sí, chicos, esos fueron mis perfumes perfectos, favoritos, que yo estaré usando bastante ya en la primavera. Y, bueno, pues, espero les haya gustado, les haya servido. Y les mando un beso enorme. Nos vemos para la próxima. No olviden suscribirse. Adiós.